...hoy en Sabor y Origen, conoceremos la granja de producción ecológica... ...que desde 1987 regentan Isabel y José Manuel en Barcina de los Montes... ...en el centro del Parque Natural de Montes Obarenes. La pareja se dedica a la cría de ovejas de raza churra... ...con las que producen lechazos y quesos artesanales... ...certificados con el sello ecológico de la Unión Europea. Las altas temperaturas que nos están acompañando estos días... ...pueden perjudicar a la producción de cereal en nuestros campos. Hoy los profesionales de Asaja analizan cómo se encuentra el cultivo... ...en el periodo de maduración antes de la cosecha. Hoy en Sabor y Origen nos hemos desplazado a este entorno tan privilegiado... ...estamos en el corazón de los Montes Obarenes, en Barcina de los Montes... ...y vamos a conocer a un matrimonio responsable desde hace ya muchas décadas... ...de un negocio que engloba agricultura, ganadería, una quesería... ...y también la producción de lechazos. Hablamos con uno de sus responsables, con José Manuel Hernáiz. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien. Esta aventura comenzó hace ya mucho tiempo porque además tus padres ya se dedicaban... ...a estas labores en el campo. Coméntanos, ¿cómo fue coger las riendas de la majada de Barcina? Pues al principio empezamos a trabajar con ellos, ayudándoles y tal... ...y después cuando se jubilaron nuestros padres continuamos con la granja. Y además dices el paso de trabajar en ecológico. Sí, en producción ecológica, sí. ¿Por qué razón? Pues porque prácticamente lo estábamos haciendo ya... ...entonces ya que lo hacíamos por lo menos dijimos pues ya que se nos reconozca de alguna manera. ¿Cuáles son, digamos, los manejos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una producción en ecológico... ...que no se hace, digamos, en la ganadería tradicional o convencional? Pues los animales tienen que tener libre acceso al pasto... ...siempre que sea posible, claro, siempre que el tiempo lo permita y demás. Tienen que tener más espacio en las instalaciones, más espacio que en ganadería extensiva. Y luego el uso de medicamentos y antibióticos está mucho más controlado. José Manuel, la alimentación también fundamental en ecológico, ¿en qué consiste? Pues como nosotros cultivamos unas 100 hectáreas de ceral y forraje... ...y todo lo dedicamos a la alimentación de los animales y es producción ecológica... ...pues la alimentación, cuando se le suplementa de alguna manera a los animales... ...tiene que ser con piensos y forrajes de producción ecológica. Claro, todo eso me imagino que se notará en la calidad del producto final. Claro, claro que se nota. ¿En qué se nota? Pues en el sabor y en lo que no se nota, que es lo saludables que son los productos ecológicos. Una forma también de respetar el entorno. Claro. ¿Aquí hay muchos pastos? Sí, sí, claro. Tenemos, aquí hay unas 1.700, el término tiene unas 1.700 hectáreas de bosques, praderas, cultivos... ...y prácticamente se puede bastar casi todo. ¿Dónde comercializáis los productos? Pues en la zona. Los lechazos van a particulares y a restaurantes... ...y el queso pues en las tiendas de la zona y hay gente que viene a buscarlo aquí. Solo trabajáis con producto autóctono, en este caso con oveja churra. Oveja churra, sí. La leche de los quesos que realizáis está a kilómetro cero, tenéis la granja al lado de vuestro obrador. Eso también aportará unas características especiales a esos quesos que elaboráis. Claro, al no tener que ir a buscar leche fuera de la ganadería, pues trabajamos siempre con la misma leche... ...tenemos el proceso mucho más controlado y sale un queso mucho más rico. ¿Cuáles son vuestras producciones, tanto en venta de lechazo como en quesos? Pues lechazos producimos unos mil al año más o menos. Y queso pues tres mil kilos o algo así. ¿Qué es lo más complicado de este trabajo que aglutina tanto la agricultura como la ganadería... ...como la elaboración de productos? Pues no sé, quizá compaginarlo todo. Compaginar la agricultura, la ganadería, la elaboración, la transformación y la venta. ¿Y tendrá relevo generacional la maja de vacina? Sí, porque tenemos nuestro hijo y su mujer, ya están trabajando con nosotros. Y bueno, la idea es esa, que sigan la labor que nosotros cogimos en su día de nuestros padres. José Manuel, pues si te parece vamos a hablar con Isabel, con tu mujer, una ganadera muy profesional... ...que nos va a seguir contando todo lo que tenéis que hacer en este entorno... ...para poder elaborar esos productos de tanta calidad. Muy bien. Isabel Gómez Díadas, ¿qué tal? Hola, bien. Qué privilegio poder estar en este entorno. Ya lo creo que sí, sobre todo hoy este día tan bueno que nos ha salido. Y qué privilegio también para estas ovejas poder pastar en estos campos, en estas claveras. Ya lo creo que sí, sobre todo ahora en primavera, en verano está un poco más agostado. No mucho, porque aquí la pulgometría es muy buena, llueve bastante, llueve de 650 litros. Y como estamos pegados, como veis aquí a las montañas, en este valle, y pegados también al norte, pues es húmedo, es húmedo, sí. Y tienen bastante hierba. Están prácticamente todo el día pastando. Pues sí, las sacamos pronto, a la mañana, y después, eso sí, todas las tardes, tarde-noche, las recogemos, las metemos a casa, a las cuadras, porque anda también el lobo. Entonces, bueno, tenemos unos mastines que están con ellas, pero no nos gusta dejarlas a la noche en la calle. Acabáis de tener una paridera. ¿Cómo ha ido? Pues bien, ahora estamos terminando, ya con ganas de terminar también, porque la paridera a lo mejor es lo más sacrificado. Porque hay que estar muy pendiente de los lechazos. Casi como si fueran bebés de otra raza, de la raza ovina, pero bebés, sí. Bueno, ¿cómo es vuestra metodología diaria de trabajo? Desde que os levantáis temprano hasta que os acostáis, que es un no parar, ¿verdad, Isabel? Pues sí, porque al ser, por ejemplo, ahora que van a empezar con el campo, la segar, los forrajes, las alfalfas, al ser la agricultura, la ganadería, la transformación, la venta, pues nuestra vida es compleja, es compleja y es completa. Entonces, pues te levantas por la mañana, lo primero que haces es venir a las cuadras, sacar el ganado cuando el tiempo lo permite, sacar el, si no se quedan en casa, y las complementamos con lo que nosotros producimos. Pero cuando el tiempo lo permite, lo primero es sacar los animales a la calle. Después, a continuación, ordeñar. El día que toca hacer queso, porque todos los días no hacemos queso, un día sí y otro no, pues ordeñamos y yo me marcho con la leche a hacer el queso. Se quedan aquí, echando de comer al ganado, o ahora en el campo, pues, segando, las alfalfas. Después, a la tarde, el día que hago queso, pues lo tengo que sacar por la tarde, sacar el queso de la prensa a la muera. Después, siempre estar dispuesto si viene alguien a comprar, preparar pedidos. Después, a la tarde, venir a echar un vistazo, a recoger el ganado, a echar las de comer. Bueno, es complejo. No te aburres. No, no, pero bueno, intentas también disfrutarlo, ¿sabes? Se disfruta mucho. Para ti la ganadería es una vocación. Sí, me gusta, sí, me gusta. Y es un disfrute. Entonces, cuando tu trabajo es un disfrute, pues, yo creo que el resultado final es bueno. Bueno, por eso yo creo que hemos llegado donde hemos llegado, por la pasión que hemos puesto. Esa es la verdad, la pasión que hemos puesto en nuestro trabajo. Hacer un producto tan autóctono desde hace tantos años, con producción ecológica, que apostasteis por ella hace ya bastante tiempo, que veis que funciona. Ahora mismo, ¿cuál es, digamos, la valoración del resultado que habéis obtenido desde que José Manuel y tú, Isabel, estáis al frente de la Maja de Barcina? Sí, y mi hijo con su mujer también, también son importantes, porque casi él es el que lleva todo el campo. Es un logro, es un logro grande y es, como te he dicho, una satisfacción grande, sí. Y yo creo que a nuestro hijo, pues, le vamos a dejar muy bien situado, gracias a Dios, por el trabajo y el esfuerzo que hemos realizado durante estos 35 años que llevamos luchando mucho. ¿Cuáles son los retos? En un pueblo, además, tan pequeño como este, desafortunadamente de la España vaciada, que lo llaman. Mira, yo tengo muchas visitas aquí en la granja y yo a los niños siempre les digo que hagan lo que les guste. Si quieres ser feliz en la vida y triunfar como persona, no como persona, sino tus sentimientos, sentirte bien, hay que hacer lo que te gusta. Y entonces, pues, ese es el reto, ser feliz y dentro de lo que cabe, ¿no? Y hacer lo que te gusta, sí. Y seguir apostando, sobre todo, por estos manejos de antaño, ¿no? Que tú, Isabel, eres muy consciente que tienes que seguir desempeñando igual. Sí, sí, porque los animales necesitan cuidados. Son animales como nosotros, que también somos, y necesitamos cuidados, y ellos necesitan cuidados, sí. Hay que cuidarles y hay que estar muy al tanto de las cosas para lograrlas, para lograrlas, sí. Para sacar un logro, sí. ¿Cómo os ha afectado a vosotros la pandemia? Pues mira, yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga, y así es. Porque antes nosotros, cuando sacrificábamos nuestros lechazos en Villarcayo, en El Matadero, les sacrificábamos y les llevábamos a los restaurantes, y entonces, cuando vino la pandemia, los restaurantes estaban cerrados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hay aquí, cerca, por eso te digo que no hay mal que por bien no venga, hay aquí cerca una empresa que se dedica a hacer comida precocinada, entonces, los hacemos precocinados. Entonces, es muy cómodo, porque tú pones el horno en casa, le pones fuerte a 250, no tienes nada más que meter el cuarto de lechazo, lo doras por un lado, lo doras por otro, y en 20 minutos le tienes. O sea, y eso fue a raíz de la pandemia. ¿Cómo nos ha ido? Pues bien, porque también hicimos la tienda online, tenemos nuestra página web, amajadadebarcina.es, y entonces, también hacemos bastantes ventas por nuestra página y en nuestra tienda. Entonces, ya te digo, siempre hay que dar la vuelta a las cosas, si se puede. Isabel, en un entorno rural tan pequeño, y en la ganadería que es tan sacrificada y tan difícil de sacar adelante, ¿cuáles son las reivindicaciones a las administraciones? Pues mira, deberían, sí, deberían de apoyar más al campo, y sobre todo a los ganaderos, a los agricultores que viven en el campo, porque es muy bonito ser agricultor y vivir en Madrid. Venir al pueblo, tener casa en el pueblo, hacer no sé cuántas miles de hectáreas, y después volverte otra vez a Madrid o a las ciudades. No, había que, esa es mi reivindicación, había que apoyar a la gente que vive y trabaja en el pueblo, y apoyar al campo, porque se nos ha olvidado que el alimento sale de la tierra, o sea, que el alimento no está en el supermercado, y sale de los animales, todo desde la mañana, desde lo que desayunas, la leche, la tostada, la miel, la mermelada, todo sale de la tierra, entonces ese apoyo es el que hace falta al campo. Por una parte la administración, y por otra parte también la sociedad, tenía que ser más consciente de que los alimentos y el sector primario es el sector más importante. Pues nosotros en Sabor y Origen hemos querido transmitir la vocación de Isabel y de su marido José Manuel en este negocio, en esta forma de vida, mejor dicho, que afortunadamente tendrá relevo generacional. Antes de terminar, Isabel, ¿a qué saben tus productos? ¿A qué sabe el queso y el lechazo de la majada de Barcina? Pues mira, el lechazo se nota muchísimo, a nosotros mismos lo hemos notado, es de 10. Mira, yo he hecho muchas ferias, hace muchos años he ido a Madrid, a Barcelona, a Iruna, a Valencia, ferias ecológicas, y me han dicho muchas cosas del queso, pero una cosa que me gusta mucho, ¿saben cómo saben? Saben a gloria, ¿no? Una palabra que me gusta mucho es muy simple, es cuando te dan un pedacito y te lo pones en la boca, te lleva atrás, a los orígenes, a los sabores de atrás, y dicen, mmm, y cierran los ojos, y esa palabra, bueno, es que ya con eso te lo dicen todo, sí. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por atendernos, encantados de haber venido aquí, además disfrutar de este paraje tan sensacional en los montes ovarenes, nos quedaríamos aquí a vivir, pero nos tenemos que volver. Claro que sí, tenéis que seguir trabajando. Gracias Isabel, y este ha sido nuestro sabor y origen de hoy, hemos conocido a estas personas que están detrás de esos productos ecológicos tan ricos de la majada de Barcina. Gracias a vosotras. Acabamos de celebrar San Isidro y nos encontramos en la etapa final del cultivo del cereal. Hoy hemos venido a Los Balbases, a la comarca de Pisuerga, para saber cómo se encuentra el trigo y la cebada a estas alturas del año, y hay que tener muy en cuenta también las altas temperaturas que estamos teniendo estos últimos días. Hablaremos, analizaremos el cultivo con Esteban Martínez Zamorano, presidente de la Saja Burgos. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas. Bueno, decíamos, las altas temperaturas que nos están acompañando estos días, sobrepasando los 30 grados en algunas zonas de la provincia, ¿esto perjudica o beneficia el cultivo del cereal en esta última fase? Pues mira, realmente perjudica, porque, como bien dices, estamos en la última fase, en la última etapa del cereal. Nos queda un mes y medio aproximadamente para que empecemos a entrar en estos campos con la cosechadora y el calor de estos días, lo que estamos sufriendo, estas temperaturas tan altas de cerca de los 30 grados, pues no benefician absolutamente en nada. Para el campo lo mejor es que haga un tiempo liviano, que no haga demasiado calor, que haga fresquito y que llueva. Ahora mismo sería crucial que nos viniera un chaparrón de 20-30 litros, sería importantísimo para que termine de granar bien tanto el trigo como la cebada, que es lo que principalmente tenemos en la provincia de Burgos. En cualquier caso, en estos momentos, ¿cómo se encuentra el cultivo de salud? Ahora mismo, si lo estamos viendo aquí en estas imágenes, estos campos que tenemos justo a nuestras espaldas, el cultivo está precioso, está muy bien, pero, como digo, necesita que llueva en estos días. Si no llueve aproximadamente en 8-10 días, pues va a empezar a restar y a cosechar. Ahora mismo nos encontramos haciendo tratamientos de fungicida para algunas enfermedades que se desarrollan, como es normal, todos los años ya en el cultivo del trigo de la cebada. Los tratamientos se están haciendo bien, todo se está haciendo bien, y, como digo, lo único que necesitamos es que llueva y seguro que hay muchos espectadores que están diciendo pero si ya llovió hace unos días, hace 15 días, y yo siempre pongo el mismo ejemplo que alguien en su casa puede dejar una maceta en el balcón de su casa, regarla el día 30 de abril y dejarla durante todo el mes de mayo con las altas temperaturas para que vea lo que ocurre, pues el campo es lo mismo. Necesitamos un último chaparrón en estos días, con todo bien hecho, todos los trabajos hechos correctamente, pues sería importante para una buena cosecha. Tal y como está el cereal ahora mismo, con esos altos precios históricos, por otro lado, influye en varios factores, la guerra en Ucrania, el veto a las exportaciones en Rusia, la mala cosecha en Brasil, todo eso ha hecho que el cereal se encarezca como nunca, por eso es más importante que nunca que este verano llegue una buena cosecha. Por supuesto, si estamos viéndolo en la cesta de la compra, que los productos, todo aquello que ponemos encima de nuestras mesas a diario, se han carecido de manera exponencial y eso es por estas circunstancias que tú estás citando ahora mismo. Si aquí en España tuviéramos este año una mala cosecha, que todavía es probable o todavía puede darse el caso, pues todavía veríamos cómo se encarecen más los productos que vamos a comprar habitualmente. Creo que los altos precios del cereal o de los productos que producimos no es bueno para nadie, creo que es bueno mantener una estabilidad, porque no solo se han encarecido los precios del cereal, sino todo aquello que utilizamos para sacar adelante ese cereal se ha encarecido una barbaridad. Al final el rendimiento del agricultor sigue siendo el mismo. El que está verdaderamente perjudicado es el ganadero, que ve como sí que ha subido un poco aquello que vende, pero los piensos que utilizan para alimentar a su ganado se han encarecido muchísimo. Creo que lo bueno es mantener un equilibrio, que todos tengamos nuestro margen y que todos podamos vivir, tanto agricultores, ganaderos como luego el consumidor. Además de la futura cosecha de cereal, lo que preocupa Saja son esas solicitudes para instalar parques solares en Castilla y León, también en Burgos, una de las provincias afectadas, porque está habiendo muchas solicitudes, Esteban, y lo que perisa los ayuntamientos es que se analicen bien y se tengan en cuenta también los intereses de los agricultores, que son parte de las personas que tendrían que conceder esos permisos para instalar esos parques solares, esa energía fotovoltaica. Ahora, efectivamente, vaya por delante que nuestra organización agraria no se opone para nada a las energías renovables, creo que hay que dejarlo claro. Lo que sí que pedimos es que no se instalen o no se permita instalar en aquellas zonas que son apropiadas para producir alimentos, para cultivar trigo, para cultivar cebada y demás. Pedimos, hemos hecho una nota de prensa, y pedimos a los ayuntamientos y a las administraciones en general que no vean dinero fácil en los macroparques solares, que valoren muy mucho aquellas zonas donde se tienen que permitir los parques solares. Y que tengan muy en cuenta que llevamos muchos años viviendo de esta actividad, que llevamos muchos años pagando nuestras rentas a los ayuntamientos, a los arrendatarios para sembrar cereal, y que no se nos puede expulsar ahora de nuestro trabajo, de nuestra zona, de nuestro territorio. Por eso pedimos, lo que digo, a las administraciones que permita, por supuesto, desarrollar huertos solares, pero que lo permita en aquellas zonas que son malas o son de baja productividad. Hemos tenido una sentencia del Tribunal Superior de Jastilla y León en los días pasados, en concreto en el Ayuntamiento de Paredes de Nava, en el que el Tribunal Superior, como decía, ha dado la razón a la Junta Agropecuaria Local porque los agricultores reclamaban que no se les expropiaran 500 hectáreas para instalar un huerto solar. Ese es un precedente y eso es el camino que deben de seguir las administraciones y es, digamos, donde se tienen que fijar a la hora de conceder o no conceder permisos para este tipo de instalaciones. Seguiremos hablando de este asunto. Esteban, hace unas semanas se abrió la nueva campaña para la declaración de la renta con importantes novedades, también para los agricultores y ganaderos. Sí, como bien dices, ya podemos hacer nuestra declaración de la renta y los agricultores y ganaderos de esta provincia tienen que tener muy en cuenta que se han producido en algunas zonas rebajas de módulos, que se han producido por que en las distintas zonas de nuestra provincia ha habido inclemencias climáticas o ha habido daños por fauna salvaje. Por eso yo siempre digo a los agricultores y sobre todo a los agricultores que den parte por los daños que cause la fauna salvaje, bien sean cortos, bien sean jabalís, bien sean conejos, porque luego se solicita una reducción de módulos al ministerio, este año se ha concedido, lo cual se agradece. Sí que echamos de menos que aquellas explotaciones que estaban en otro régimen fiscal, que no sea el de módulos, no se han visto beneficiados de esas rebajas porque también han sufrido perjuicios, al igual que lo han sufrido los que están en módulos, y también echamos un poco de menos que el sector de la patata en Castilla y León no se le haya tenido en cuenta, que está sufriendo durante los últimos años unos precios excesivamente bajos, y echamos de menos eso, pero bueno, que lo tengan muy en cuenta, y siempre aconsejo que vayan a Saja, los agricultores y los ganaderos, que allí es donde se les va a informar de cómo es la mejor forma y cómo les va a salir mejor su declaración de la reta. Y antes de terminar, acabamos de celebrar San Isidro, que tenga un poco en cuenta la situación del campo, que no es mala, pero necesita un poquito de agua. Le hemos pedido a San Isidro ya, y espero que escuche nuestras plegarias y que en estos últimos días nos mande un buen chaparrón, que será beneficio para todos, estoy seguro. Esteban, nos volvemos a encontrar la próxima semana, dejamos ya a los espectadores con los precios de las diferentes materias primas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.